Soy César Amín González Dorantes, candidato a presidente municipal por la Alianza Va por Tapachula. He caminado cada rincón del municipio, desde la sierra hasta las playas de Puerto Madero, escuchando y palpando muchas necesidades de cada uno de ustedes. Ha llegado el momento de unirnos a lograr un Tapachula próspero y seguro. Este 6 de junio, retomemos el rumbo que nos merecemos. Vota por la Alianza PAN-PRI-PRD. Vamos juntos por la seguridad. Soy hombre de compromiso y te voy a cumplir. ¡Va por Tapachula!